Como a las 5 de la mañana ella me dijo que me fuera Que tengo un accidente y en el camino me muera Me enganché a la nuera pero le dejé la suera Eso es pa' que mañana no te tenga aquí en cuera No me digas bebé que aquí yo no veo cuna Me tiene en inspiración cantando como Zuna Hoy me pone bobo pa' mañana y tengo una Yo no te apago el cel pero le prendo la luna Si fuera por tu amiga se llena el arroz y el vaso Sigue te llevando de ella pa' que coja un lazo Quiere que lo mueva pero no me sé del paso I wanna tap for mañana hablamos este caso Tiki 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 eso es la noche entera Tiki 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 en la cama de esa gotera Tiki 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 eso es la noche entera Tiki 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 en la cama de esa gotera Tiki 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 eso es la noche entera Tiki 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 en la cama de esa gotera Tiki 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 eso es la noche entera Tiki 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 en la cama de esa gotera Tu sabes que dice un dicho mami que que busca haya Tu has cogido mi cara pa' desbloquear la pantalla De fuera de fuyosa hasta lo tuyo lo estalla Pa' que está revisando, pa' después saque a tu agalla Me llevo el de 30 al día cuando me vaya Como carcelero no me toca ni la toalla Ya van 10.000 veces que te ha pasado de la raya Pero este loco nada más observa y calla Tengo intenciones de verme atrás de la malla Como pepecera después de vivir en la playa Tú sabes que donde hay respeto no se falla Voy pa' mi medallo, pero a buscar mi medalla Tiki, 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 eso es la noche entera Tiki, 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 en la cama de esa gotera Tiki, 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 eso es la noche entera Tiki, 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 en la cama de esa gotera Tiki, 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 eso es la noche entera Tiki, 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 en la cama de esa gotera Tiki, 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 eso es la noche entera Tiki, 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 en la cama de esa gotera Como a las 5 de la mañana ella me dijo que me fuera Que tengo un accidente y en el camino me muera Me enganché a la nuera pero le dejé la suera Eso es pa' que mañana no te tenga quien fuera Gracias por ver el video.